¿Aquí me bajamos? ¿Aquí me bajamos? Yo me voy a ir a tomar. ¿Por qué? No, porque es como le han plato para la cuesta. Yo no tengo plato para la cuesta. Yo no tengo quince luca, yo no tengo quince luca. ¿Vas a estar en tus cartorrenazos de aquí? No quiero ir. Mijo. Hola. Adelante. Lo estamos esperando. Muchas gracias. ¡Bufete! Acuérdate de siempre. Ahí está yo el bufete. Pero nosotros somos bufete, abogado, acción. Un bufete, abogado. Un bufete. Yo hoy hablamos con su mamita. Me dijo que usted traía su cuento luquita. Que se la pidiera al tiro para que se le podían caer. Eso le dijo? Eso le dijo tu mamita, después arreglar tú con ella. Ahí estamos. Yo digo los quinientos, porque a la hora me quedaste viendo quinientos a mi. Es que hay un proceso y tú hay que pagar más? No hay que pagar. No hay que pagar. No tratar en ti. No tratar en ti, sírvete un acoyedito. Vamos a presentar primero como siendo representante. El fundador de Abogado Buffete Abogado. Mi nombre es Pablo Lara. Mucho gusto. Más conocido en tribunales y en la calle como Pablo Boscatónico Lara. ¿Peter? Peter Benavides. Piscola con Blanca. Yo como le digo su nombre o por... No. A mi dime Peter nomás. Yo soy mala pulga. Oye Rodolfo, que guay hiciste? Cuesta el delito. No cuesta que sea como un delito. Un minuto privacidad. Nunca un delito. La guay de él. Vamos a convertir un ratito. ¿Sabes? Tengo un problema laboral. No sé. Esto se soluciona con recursos humanos. Pero es que el guay ya hizo la denuncia y ya... No me cuento atrás porque yo no me presenté a nadie. No, pero espérate. Repite la guay de él. ¿Qué hubo? Una denuncia. Hubo una denuncia, te movió. Estaba denunciando ese delito. Disculpa la guay que te pregunte. ¿Dónde? ¿Dónde está esta guay? Aquí no se está en la comuna. En Recoleta. ¿Dónde está Recoleta? No empezáis a disfrutar a todos. Pero está Recoleta. ¿Estáis seguros que es Recoleta? Sí. ¿De qué parte fue? De calle La Paz. Ahí está Fiscal Torre, guay. No me estoy guay allá. Fiscal Torre. Revísate bien la guay. ¿Dónde está? Ahí está Fiscal Torre, Recoleta. Fiscal Torre. Concha tu maya. ¿Qué pasa con Fiscal Torre? ¿Pero qué pasa con el Fiscal Torre? Déjanos ver. Ya, pero no me ven tan miedo. No me estaban metiendo miedo a ninguna mierda. Fiscal Torre. Fiscal Torre. Fiscal Torre. Es demasiado profesional. Se toma la ley en serio. ¿Es precioso a todos los guanes? No le ves precioso, guay. No soy ordinario. No soy ordinario. Hay gente privada de libertad. Interno. No es precioso. ¿Vos crees que la carne está preciosa? Porque es precioso. Es que la familia yendo a ver. Precios son preciosos. No, guay. Son gente privada de libertad. No tuvieron la misma oportunidad que nosotros, guay. No tuve la oportunidad de estudiar tres años. Eran cinco años de abogado, pero saqué tres. Ya. Echa afuera, expulsará, guay. Yo tengo una hijita y va a entrar al liceo. Entonces yo la iba a acompañar a su primer día de clase. Oh, tierno. Oh, hermoso. Una bendición. Bueno, iba a entrar a primero básico y en el liceo yo la iba a acompañar el primer día. Porque es lo que tiene que hacer un papá. Va a acompañarla. Además yo no hago mucho más. No le doy plata a la mamá ni nada. Papito Corazón entonces. No me quería dejar ir a dejar el primer día de clase. Huevón de mi hijita. La Francisca. Y me piqué y peleamos. Y de repente le dije al huevón dándote la chucha. Salí y le rayé la camioneta con una llave de culiao. Le puse saco culiao. Le rayé la camioneta. Le rayé la camioneta. Le rayé la camioneta. Le rayé la camioneta. Pero si es que... Tengo una huevón. Tengo una huevón. La cagaste. Nosotros somos un bufete y no tenemos casos picantes huevón de rayada camioneta. Pero por ser vos lo vamos a hacer igual. Pero yo tengo al tiro que es de lo último huevón lo que hiciste. El fiscal estaba recordando decirte picante culiao le rayé una camioneta. Es que es que es el huevón. Este huevón está vuelto loco con esa huevón. No lo está demostrando, está vuelto loco. Cuando se chuma el dedo es porque está vuelto loco. Dime, ¿se está chupando el dedo, chico? Estoy vuelto loco. Estoy vuelto loco. Estoy vuelto loco con la huevón. ¿Qué significa? Huevón, te habéis preso tres años. ¿Pero cómo? Tres años, precioso. Tres años, precioso. Tres años, tres años. No te gusta decir precioso. Precioso. Tres años, precioso. A los mamitas de precioso. Mami, 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 estoy precioso. Pero huevón, si por eso viene a hablar con ustedes para no irme preso, pues huevón, si le rayé el auto nomás. Bufete. Abogado, bufete. Bufete, abogado. Trabaja desde, de un desde de tres años preso. No, ya, es que no. Fue un gusto. ¿Qué es de tiempo? Ándate con otro abogado. Es que no hay más abogado. Ándate con otro abogado. Aquí en el frente de otro abogado se hacen llevar los abogados del diablo. Son ocho años. Parten desde, un desde de ocho años. Perdón, perdón. Pero no hay, o sea, es que no me voy a ir preso. Pero huevón, fíjate al torre yo no voy a hacer, soy una chévere de luz del año. ¿Qué huevón es la visita? Este bufete de abogado. Le rayé la camioneta nomás, huevón. Este bufete. ¿Tienes más delitos? No creo que tenga antecedentes, pero... No, ahí estamos. Ya una vez me agarraron haciendo pipí en la calle, pero... Capito. ¿Tienes el rum? ¿Puedo tomar esta limuzón? ¿Tienes el rum? Rodolfo Olrano. 10, 6, 7, 8. 10, 6, 7, 8. 4, 7, 5. Raya acá. Aquí está Rodolfito Rivera. ¿Qué cubió? Cubió comisaría. No, esa hueá es mentira, esa hueá es mentira. Y orinó afuera del Ministerio Público. No, no, esa hueá es mentira. Si yo no... Eso me volvieron, pero yo no... Son bienes nacionales, huevón. Es viejo tener un revoltizo así como el chapsú de pollo. Es lo mismo. Hay de todo en tu hueá, hay de todo. Veo, hay de todo. No hay hueá clara, tenés de todo. Tenés un chapsú de pollo. Lo que nosotros hacemos amigo, lo que nosotros hacemos en este chapsú, nosotros hacemos esto. Limpiamos el camino, limpiamos el camino, limpiamos el camino y te sacamos. Y en 3 fracciones, son 3 años. 3 añitos. 3 añitos. 3 añitos. ¿Estamos claros? ¿Estamos teniendo? Y si yo, menos mis manitos, te saco un poquitito para quedarnos 2 años y medio. Oye, tu papito, ¿cómo se llama el papito? Es Alfredo. Alfredo, ¿cuánto? A Madrid. Es un manejo, tu papá tiene un manejo. Es un manejo. Es un manejo. El 8, 8, 8, 9. ¿Qué es un manejo? Maneja curado tu papá, chocó un poste. ¿Por qué tiene que dudar si mi viejo hizo algo que no tiene nada que ver conmigo? Se va a expreso. Es lo único que se va a hacer. 3 añitos. Se va a hacer una sola buena. Hay un solo problema que te haya expreso. Mira, asume la cárcel, asume el 3 añitos. Pues vos no podes llegar a cárcel antes de un huevón. En la cárcel se llama fósforo. Fósforito. Fósforito. Le tenemos cariño ahí. Le tenemos cariño ahí. Puede ser que te tengas una especie de protección. Cuando trabajamos fósforito hartos años. Pero la hueá es que vos no podes llegar a cárcel y decir, oye, salir el fósforo. Oye, chocó tu madre. Se habla así, no sé qué tal, oye. ¿Por qué estáis acá? Y vos le vas a decir por rayar una chévere de luz. No se lo dice, vos huevón rayado. No, en la cárcel no podes hacer esa huevón. ¡Tan a matar! ¡Tan a matar! Digo otra cosa. Fue bonito le voy a decir esa huevón. Fue bonito le voy a poner loco rojo para el pelo. Se la va a prender. ¡Esa huevón super king! ¡Tan a matar! ¿Qué digo otra cosa entonces? Otra cosa también hay que decir para ella hay que decir otra cosita. Estamos acá con tiempo, ¿sabes? Esto es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Eso es lo que voy a decir. Guárdala, guárdala, guárdala. Acércate, 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 acércate. Acércate. Acércate, guarda, acércate. Mira, ¿sabes? Guárdala, 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 guárdala. Acércate, chico madre. Acércate, chico madre. Acércate, chico madre. Voy a entrar a la cárcel. Va a salir un pujolito y te va a decir. Por ti veniste acá. No, 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 no. Nombriz la guá, la chero de luz. Que la raya el jefe. Porque acá es como un parquín, guárdala. Voy a decir, estoy acá. Por rayar la luz. Y además, porque soy microtraficante de droga. Si yo no soy microtraficante. ¡Ahora, tío! Ahora, tío! Y te le maten a la cárcel. ¿Quién tiene la gallaza, choro? Caminando a la batalla, guárdala. Pero si yo no soy choro, guárdala, te vas a matar. ¿Qué es lo que pasa a tu mamá, guárdala? Voy a ir a ti. Soy caminando. Si yo no soy choro, guárdala. ¡Va a borrar el choro! Ahí está en la cárcel. La única forma de sobrevivir a esa guárdala, siendo choro, que era con la amabilidad. ¿Pero qué me la rechala al tú, guárdala? Lo que nosotros necesitamos para que salgáis antes, y para que tengáis nocturnas y todas esas guárdala, necesitamos que, entrando a la cana, te petí alfóforo. No me voy a petir, guárdala. Esa guárdala es mucho peor, guárdala. La única guárdala es enrayar una hoja. Déjalo, guárdala. Procesa la guárdala. Trae a la tenis, veía alfóforo culiado, te iba a saludar. Oh, es por tráfico, por tráfico. Y guárdala. ¿Pero cómo voy a matar a alguien? ¡Tan loco, guárdala! Solo rayé un auto, guárdala, no hice nada. ¿Quién sabe? ¡Hola, guárdala! ¡Este va a ser del fóforo! ¡Este va a ser del fóforo! ¡Yo soy del fóforo! ¡Yo soy del fóforo! ¡Hola, soy del fóforo! ¡Robo! Era parecido a como era el fútbol. Yo soy el fóforo del fóforo. Ya, porque el fóforo tiene colores. Ya, llega. Ya, mi amor. El fóforo es el nuevo. ¿El fóforo? El fóforo es el nuevo. El fóforo es el nuevo. Oye, a ver, por fuera tu colores me estás mirando. Esto va a ser del fóforo. Para agarrártelo, te va a matar al estilo. Sí, como darle fastidio respeto a la bolola alfósforo. Vos llegáis así a todos lados. Pero si me estáis mirando. Te da lo mismo, es como que lo he visto mil veces. Vos entráis, te quedáis callado, y decís hola, nada más. Y ahí te van a preguntar. ¿Por qué estáis acá? Saludáis, primero a te saludáis al fósforo y a la bolola alfósforo. Nada más, vamos hermano. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? Bueno, yo soy el Rodolfo. Me dicen el reno. A ver, hermanito. ¿Cómo estamos? Yo soy la bolola alfósforo. ¿En qué onda papi tú? Puta, yo estoy acá porque relleno... Ah, ehm... Ya, te maté de broma. Eso es una de cromato, pudo. No puedo darle batata tantas veces. Sí, perdón, perdón. No, eso es perfecto. Perfecto, perfecto. Pero eso no es más bueno. No, si ustedes lo hacen la raja así, yo me equivoco. Bueno, cabros, ¿cómo están? Bien. Bueno, ese es el reno. ¿Qué pasa? ¿Por qué están ustedes acá? ¿Qué les importa vos? Yo estoy por él. Yo estoy aquí por... por asesinato. Y un poco de tráfico. Y un poco de tráfico. Y un poco de tráfico. Y aquí no andes con ninguna cajita. Y mañonca. Andes con un poco de mañonca. Ya está para acá. No sé cuándo. Desde para acá. Guarda la mamita. Guarda la mamita. Es que de repente siento que me saldría viendo de ser ella. No quiere que sea ella. En el futuro lo vaya a hacer. Vaya a ser el fósforo. Vaya a entrar siendo el fósforo. Mira, lo que vamos a hacer es que vos tenís que entrar. Y la verdad, la weán, vos tenís que matar al fósforo. No, ya. Pues yo no voy a matar a nadie ya. No, en serio, weán. Esta weán no tiene sentido, weán. Vaya a matar al fósforo es algo. No, no, ya estáis dentro. Estoy diciendo que ya hicimos la weán en la cocaína. ¿Querís que llegue al fiscal Torre y te cae acá? De golfito. Escúchame la weán. Vos tocaste la weán de la anquita, no? Tocaste la weán de la anquita, no? Tocaste la weán de la anquita. Estáis arriba y adentro, cuy. Estáis arriba. Ya la esa weán la definimos. Ya no puedo matar a nadie. Culiao, llega a caliente rayo así. ¡Bam! ¿Qué querías hacer después? ¡Prueba! ¡Prueba la burradiana! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo culiao! Esto es bueno que a los nuestros los tiene toda la mano. Vale, te pitéas el fósforo. Y después vais a estar una semanita y vais a empezar a escuchar el... De todos, todos comentan. Ya, 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 ya. Un año. Acuérdate, empieza a contar desde que te piteaste a fósforo, a la polola del fósforo, no me la toque. Sale contigo la polola del fósforo porque va a ser tu polola después. La caro. La caro. Se llama Roberto en realidad, pero es la caro. Es la caro. Todos van a empezar a decir, ah, qué guay, qué guay, los pacotes, los policías. Con un canasto, va a ver un canasto. Y esa guay va a hacer que la gente diga, ah, qué raro, que está viendo una guay que no existe, que existe, no existe. Sí, van a estar, ah, estoy durmiendo, estoy despierto, estoy durmiendo, estoy despierto, no, estoy despierto. Ah, y vos está ahí arriba del carro de mimbre. Con la carro. Te subís con la carro, no me botí a la carro. Luego te digo, con la carro. La abrazá y la abrazá despacio, suben. Roberto, el fósforo de carro, directo a Luande. ¿A Luande va a salir una película esa guay? Dos días, guay, no escucha, dos días. Dos días. Y te vamos allá a Mendoza. Hiciste nueva vida. El manejado argentino lo tienes que hacer que ir en Chile. El manejado argentino lo tienes que practicar. Disculpa, ¿tú de dónde eres? Sí, sí, de como gordo, guay. Bien, bien, guay, yo no quedo a gordo en mi cartería. Te casáis después de ahí afuera con la... Te casáis de la gran nacionalidad en cómo echártela, guay. No, te quedaste ahí a mi hijita, guay. No había vida, no había. Nosotros te mandamos en el mundo. No, teníamos unos pasos fronterizos para que la venga ya. Te llevamos, a la semana te la llevamos. Después en el 2000 vayas a sacar películas. Si, no, guay, te vas a hacer películas, las celebraciones... Trata de no rayar más la autopsis. Pero acuérdate. Acuérdate, el fosforito es importante. ¿Y te da fosforito? Solo fosforito. Mira, si no matas el fosforito son 15 años. No podemos hacer nada. El fosforito, ¿por qué está ahí adentro? No, tú no te vas con el fosforito. No te preocupes, te vas a hacer la guayas nomás. No le pregunté guayas, ni pregunté... A él no le pregunté por qué está adentro. Que su mamá está... Nació adentro. Eso es lo único que se sabe. No, yo hice un manejo. Estuve adentro. Nació adentro. Nadie sabe cuándo llegó. Nunca estuvo afuera. Ya, mi guachito. ¿Algunas palabras antes? ¿Quieres decir algo? No, no, no. Servirte otra cosita. Gracias nomás. Oye, antes viste, pasa la caja. Nadie me había escuchado y... Pasa la caja y pagaste esta guayita. Pero es que ya no tengo más de sentido. Es lo mínimo, es lo mínimo. Habla tú con la señora, es lo mínimo. Esa es preciosa, es un perro muerto. No, ya está. No, ya está. No, Alfito, no, Alfito. Cerramos la hueá aquí. No, Alfito, cerramos la hueá aquí. Para llegar a la caja, reírte con ella. No es nuestro plan. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Se despide. Se despide. Nos vemos, pico con blanco. Ah, espérate. Me faltó despedirme del fosforito. Ah, espérate. Ah, quería hacer la valla. Chao. Chao. Chao, bebito. Fosforito, nos vemos. Cuídete, papito. Ya está ahí ya. De mi no te vas a pedir. De mi no te vas a pedir. Y de mi no te despedirme. Hasta luego. Chao, no puedo ir así feliz. ¿Por qué esto? Tampoco te pasa feliz. Tampoco te pasa feliz. Tampoco. Tienes el ojo también. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Te pasaste un beso así al final. No, beso igual, salía. Este lo repartimos entre los dos, porque la otra vez te lo comiste un sol. El favorito te va a agarrar puñalada. Ya está ahí nomás. Chao, Julián. Oye. Yo a sacado Julián no voy a ir. Está igual que yo a sacado. No voy a ir igual. No voy a ir igual. Con la plata que no me alcanza. Si me la voy a ir tuyo, voy. Ya, vamos. Qué bueno que sacamos almuerzo gratis al fin, vamos. Ya con la cuenta. Buen negocio nos mandamos el día entonces. Qué bueno abogados que somos. Qué bueno. Bufete. 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 Abogadé. Abogadé.